Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos dejar de seguir a alguien en Facebook. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Facebook en nuestro dispositivo. Esto vale tanto para iPhone como para Android. Y a continuación tenemos que ir al perfil que queremos dejar de seguir. Hay varias opciones. Podemos buscarlo directamente desde la feed. O, en caso de que no lo encontremos, podemos darle arriba a la derecha, a la lupa que estáis viendo, y buscar ahí el nombre de su perfil. Una vez que lo encontremos, pulsamos encima y ahora que estamos en su perfil, para dejar de seguirlo es muy sencillo. Simplemente tenemos que pulsar en la parte que dice Siguiendo, que es este botón que estáis viendo aquí. Y a continuación, de las diferentes opciones que aparecen, la última es para dejar de seguir. Pulsamos en el botón que hay al final de la pantalla, y como veis, ya dejaremos de seguir a este cuenta. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.